Hola, profesor Rafael Martínez, sobre imágenes astronómicas en el Renacimiento, diagramas y lectura. Bueno, les agradezco que estén aquí presentes, igualmente a los organizadores o al organizador. Y creo que, la última me la perdí, pero todo el mundo ha mencionado, los anteriores, o sea, me perdí el inicio. Ha mencionado algo de cómo empezaron sus relaciones con Carlos Torres. Entonces, me puse a pensar rápidamente, a ver cómo estuvo esto. Y fue hace casi 50 años. Yo andaba en compañía, de malas compañías, y en una ocasión me dijeron, oye, vamos al aeropuerto. Eran los tiempos en que, cuando alguien viajaba en avión, era una cosa muy importante, relevante. Iba una flota a despedirlo, a recibirlo, ¿no? Y ahí voy yo, pues, haciendo bola, ¿no? Y me dijeron, vamos a recibir al Chukis. ¿Quién es el Chukis? Pues ahí vamos, ¿no? A ver quién es el Chukis. Y llegamos al aeropuerto, íbamos como tres o cuatro. Había ya otros 15 o ahí, una cosa así. Y había un grupo de loquitas con carteles así, te queremos, Chukis, bienvenido. Yo dije, ¿y este qué onda? Bueno, dije, se ve que tiene sus fans. Y pasaron los tiempos y me di cuenta que sí, que tiene una capacidad inusitada de establecer relaciones sociales con todo tipo de personas. Chairos, fifís, neuróticos, buena onda. Y luego con individuos, o sea, que caen difícilmente en distintas categorías, etc. Y finalmente hasta con el MOI, que es una categoría por sí mismo. Y, bueno, así fue como lo conocí. Y creo que ya en muchas cosas nos adivinamos el pensamiento, etc. Y, bueno, esos son más o menos los orígenes de esta relación que hemos establecido a lo largo de los años. Otras relaciones tienen que ver con lo académico. Y una de ellas es el interés que mostró Carlos hace unos años, con frecuencia acudo a sus pláticas, que tiene que ver con el problema de la visualidad. Cómo se utiliza la mirada, las interpretaciones que se hacen a través de lo que vemos para entender las cosas. Y eso en particular en el ámbito de las matemáticas. Yo estaba interesado por ese tipo de problemas, pero por otras cuestiones. Sí tiene que ver con las matemáticas, a veces, pero también por cuestiones más generales, que tienen que ver con, digamos, la filosofía, el arte, etc. Y porque es evidente que hay una especie de bagaje previo que ponemos en juego cuando estamos observando algo, enjuiciándolo, interpretándolo, sacando conclusiones, haciendo inferencias, proyectándonos hacia el futuro. Y cuando está uno estudiando estas cuestiones de manera histórica, nos damos cuenta de algo muy evidente, que el pasado es un país bastante extraño. Es difícil entender muchas veces lo que tenemos ante nuestra vista. Les voy a mostrar rápidamente varias imágenes que requieren de interpretación. Uno les podría preguntar a qué se refieren estas dos que están ahí. Son representaciones del sistema del mundo, el sistema aristotélico de este lado, el sistema copernicano de este otro. Y les podría uno preguntar, a ver, díganme qué es lo que ustedes están observando ahí. ¿Qué es lo que quiere transmitir el texto en el que encontramos estas imágenes? Y podemos decir muchas cosas, pero siempre va a ser desde la óptica presente. Pero luego, si empezamos a ver los detalles, empezamos a descubrir que hay cosas que requieren de explicación que no es tan evidente. Por ejemplo, en este otro, que es el sistema copernicano, es un diagrama bastante repetido, en textos, en documentales, en conferencias, etc. Y sin embargo, hay cosas de las que no se da uno cuenta. Por ejemplo, este punto que está aquí, confundió a gente bastante inteligente, bastante ilustrada como Giordano Bruno, en pensar que eso representaba el movimiento de un planeta, en este caso la Tierra. Resulta ser que no. Es simplemente el hoyo que se hizo para hacerle circulito y quedó marcado. Entonces, no tiene la conceptualización que uno le puede adjudicar. Otra pregunta, menos evidente la respuesta es, ¿qué pasa aquí? Tenemos las distintas esferas, eso decimos, o círculos, y luego tenemos aquí la palabra, palabras que nos dicen que aquí va Saturno, luego viene Júpiter, y es la sucesión de los planetas, hasta llegar al sol en el centro. Pero, si nos fijamos, entre cada uno de los círculos, hay un letrero que nos está diciendo qué es lo que va allá adentro, y sin embargo aquí no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no puso nada? ¿Hay un ente misterioso que supone, Copérnico, que debería estar ahí y no está? Veamos otras imágenes, o sea, no di la respuesta, porque no hay nada ahí. Veamos otras imágenes, son muy parecidas, digamos en los colores, tenemos a Dios, aquí tenemos una representación del mundo, y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que pretende el ilustrador? Acá, también otra representación del mundo, lo suponemos porque tiene círculos, etcétera, etcétera, aquí viene algo que nos señala, que es la Tierra, y uno se pregunta, ¿y qué hacen estos ángeles ahí? ¿Qué es? ¿Se están paseando? Son los que están moviendo el mundo. Cuando digo mundo, me refiero al cosmos, al universo, la palabra se usaba indistintamente. Ahora, aquí nos vamos a ir adentrando poco a poco, en una manera de ver las cosas diferente. Digamos, este no es un texto que es meramente teológico, es un texto que tiene que ver con la física. Ante la pregunta, ¿qué es lo que mueve el universo? Pues, toda cosa, lo decía Aristóteles, para que se mueva, tiene que ser movida por algo. Ese algo que movió a la primera, tiene que ser movida por otro, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el último movedor? Pues la divinidad. ¿Y qué es lo que es? La divinidad no se va a molestar en venir a estarle dando vueltas a la rueda. Entonces, están sus representantes, los ángeles, que son los que le están dando vuelta. ¿Eso dónde lo sacarían? Pues, digamos, de la tradición, en que siempre que se va a transportar una cosa, pues hay gente que lo está moviendo. En los molinos, se tiene a un grupo de personas, son animales, que están dándole vuelta al molino para que se mueva la rueda. ¡Ay! No, qué bueno que no me hizo caso. Tenemos más imágenes. Me voy a esta, porque, para que no se me acabe el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estaría representando aquí? Otra vez, tenemos, ya pasó lo que me dijeron que me hiciera. Sí. Imagínense qué seguiría. ¿Qué hago ante esto? Me dijiste que me regresaría al principio, no que me... Ah, ya está. Ya volvió. ¿Qué es lo que estaría representando? Es difícil decirlo así, de entrada, pero, está hablando de la caída de los ángeles. Por acá, ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Son los ángeles que están cayendo, y para hacer, en el transcurso de la caída, se van convirtiendo en demonios. Aquí tenemos, si se pudiera apreciar bien, tenemos una figura casi humana, de las pompas hacia arriba, y luego acá, ya se convirtió en demonio. Y cuando llegan hacia acá, van bajando, van bajando, ya llegan como demonios completos, pero hay una contradicción, porque, ¿dónde está el infierno? El infierno, supuestamente está en el centro de la tierra, pero, como se está hablando de una caída, resulta ser que estos no se vienen, hacia el centro de la tierra, sino se siguen, y se están acumulando por acá. O sea, hay una lógica ahí, que no corresponde exactamente, a la sapiencia teológica. ¿No? A ver, ¿ahora sí lo hice bien? Si no, ahora sí me cuidé, no hay manera de... ¿Quién sabe qué está pasando? Algo de hacerlo con las flechitas. Acá, ¿qué es lo que está representando? Pues, también pareciera que es el universo, pero lo que está haciendo énfasis es, por un lado, en el zodiaco, que rodea a la tierra, que es el lugar donde están los cuatro elementos. Es lo que está representando, a la izquierda. En estas imágenes, están abiertas a la especulación, tenemos el mundo, podría uno decir, ah, sí, me está mostrando los elementos, aquí. ¿No? Pero, ¿por qué? Aquí está el agua, luego estaría la tierra, o sea, representado como por plantitas, y aquí están los aires. faltaría el fuego, Pero, si nos fijamos en esta división, está haciendo otra cosa. O sea, lo que le está importando, es copiar un diagrama, con el cual se representaba la tierra, que le llamaban el Orbis Terrarum, ¿no? en el cual Europa se ponía en un lado, África en el otro, y Asia en otra parte. Entonces, en cuanto uno ve una representación, es muy frecuente en la Edad Media, ver a Cristo, a un emperador, sosteniendo una esfera, y con esta especie de, de cosa que se cruza así, es que está representando la tierra. El de la derecha, lo que está representado, son las cuatro estaciones. Es una visión de Hildegarda de Wingen, ella está representada aquí, en la que ella tenía, paroxismos, tenía periodos de éxtasis, en la que ella veía el cosmos. Y ahorita ya me empiezo a adentrar, a lo que quiero llegar, ¿cómo es que veía ella el cosmos? ¿Cómo veía esa estructura? O sea, ¿físicamente la podría ver? Evidentemente no, ¿con qué la vería? Con algo que, un concepto que se desarrolla en esa época, y le llaman el ojo de la mente. O sea, hay ciertas cosas que vas a percibir con el ojo corpóreo, y otras con el ojo de la mente. Entonces aquí, este es el caso típico, en el que está utilizando el ojo de la mente. Y luego tenemos ya ilustraciones mucho más recientes, como este de la crónica de Nuremberg, en que también tenemos el sistema planetario, tenemos a Dios, y una serie de personajes, que lo rodean. Pero, ¿cuál es el propósito también de esta imagen? Se pregunta uno. O, ¿cuál es el propósito de esta otra? Por lo que sabemos ahorita, por lo que hemos estudiado, esta imagen la podemos interpretar fácilmente. ¿Qué sería qué? Una justificación de que la tierra es redonda, y que lo podemos demostrar pensando en un barco que se aleja. Si alguien en la torre lo está mirando, este barco, lo primero que va a ver desaparecer es el mástil, y que significa que dio la vuelta, perdón, lo último va a ser el mástil, y luego veríamos el resto del barco desaparecer. O sea, lo vemos desaparecer, no porque se va haciendo chiquito, que sí lo va haciendo, pero antes de que desaparece completamente, ya una parte de él, la parte de arriba, ya no lo estaríamos mirando. Eso lo podemos interpretar a partir de lo que sabemos ahorita, pero ¿quién nos dice que la gente en esa época lo podría interpretar tan fácilmente? Nosotros ya contamos con años y años de entrenamiento, preparación, etcétera, pero la gente en la Edad Media no tenía eso. Entonces, ¿cómo se prepara a la gente para que pueda aprender a interpretar esas cosas? Y aquí vienen discusiones que iniciaron hace unos 30 años más o menos, porque es algo curioso que por los años 60, 70, hasta el siglo pasado, a la gente no le interesaban las ilustraciones. Lo que veían eran los textos, y la ilustración era una especie de adorno que lo acompañaba. En la Edad Media, en ciertos libros las ilustraciones eran muy importantes, y en otros resulta ser que se habían perdido. Por eso es que no tenemos ilustraciones de los libros de Euclides. O sea, tenemos ilustraciones, me refiero, de tiempo de los griegos, ni siquiera de finales de la Edad Antigua. Tenemos ilustraciones por el siglo VI, más o menos, que se espera que hayan sido copias de ilustraciones previas, pero es una cosa muy posterior. Entonces, no sorprende que en el siglo XX tampoco se hubieran interesado los historiadores, sea del arte o de la ciencia o de las matemáticas, por analizar las figuras. Es algo que empezó, digamos, no más de 30 años, en que empezaron a ocuparse de eso. Previo a esta nueva situación, pues lo que le importaba a una de las ilustraciones era la parte estética, la parte didáctica, como que la pasaba uno por alto y ni siquiera era consciente de ella. Pero un crítico de arte, historiador del arte como James Elkins, nos dice que eso de que una figura sea expresiva, elocuente y compleja, pues no es nada más algo que va a estar inserto en la pintura, en las bellas artes, sino que también sirve para cuestiones didácticas. Entonces, analizando textos medievales, lo que encontramos es que las ilustraciones no aparecieron así nada más de que a alguien se le ocurrió, las pone y otros las copian, sino que están aparentemente inmersas en una especie de programa didáctico. Y eso lo vemos, lo vemos que se hace patente en dos textos que eran muy conocidos del siglo XIII, mil doscientos y tantos, hasta el siglo XVII, que son dos tipos de textos, unos le llamarías los de esfera y los otros los teórica o teóricae. Los textos de esfera simplemente son textos que simplifican el libro de Ptolomeo del Almagesto. El Almagesto es donde Ptolomeo presenta su sistema del mundo, a partir de una serie de hipótesis, utiliza la geometría, etcétera, etcétera, y lo que trata de hacer es calcular cuáles son las posiciones de los astros a través del tiempo. Son sistemas, es una geometría bastante compleja, entonces no se esperaría que alguien en el siglo XII o XIII se ocupara de estudiar eso. Apenas está llegando el libro de Ptolomeo a Europa, antes de eso se tenían versiones muy primitivas, muy pedestres, pero es en el siglo XIII donde llega. Y junto con el libro de Ptolomeo llega también la física de Aristóteles, el de Caelo de Aristóteles, y ya entonces la gente empezó a tener los textos originales y no tenía que consultar lo único que tenían disponible, que es lo que se llamaban las enciclopedias, la de Plinio, Marciano Capella, Isidoro de Sevilla, que eran también versiones muy, digamos, rústicas, muy pedestres, muy primitivas. Pero entonces, si ahora tenemos los textos de adveras, el almagesto de Ptolomeo, la física, el de Caelo, estos últimos de Aristóteles, y entonces las cosas se complican más. ¿Cómo puede la gente empezar a entender eso? Entonces, en ese contexto es que aparece el de Esfera, que es una versión simplificada del sistema del mundo de Ptolomeo. Y los teórica son textos que tratan de explicar los movimientos de los planetas. Obviamente, hay una parte retórica, una parte en que se utilizan las palabras, y hay otra parte que tiene que ver con las imágenes. Sin imágenes, difícilmente iba a ser posible entender esto. Y aquí es donde empieza la importancia de ello. Todo esto se da en el contexto de una cultura que está bebiendo de la filosofía griega, por un lado, y de la teología cristiana. ¿En qué sentido se nutre de la filosofía? Pues, para Aristóteles, la visión juega un papel crucial en la adquisición del conocimiento. O sea, el ver no es nada más para recoger la impresión inmediata de los objetos que tenemos enfrente, sino que además de hacer eso, que se hace a través de los sentidos, pasa a una sección del cerebro donde es transformado, luego pasa a otra sección donde es enjuiciado y luego pasa a otro lugar, otro compartimento donde se guarda. Pero, el principio es que tienes que empezar mirándolo. Y la importancia que le da visión a Aristóteles, pues, se enmarca aquí en el inicio, la primera frase de la metafísica, nos dice que por encima de todos los sentidos está el sentido de la vista, juega un papel crucial. Y la vista nos permite hacer razonamientos a veces sin que tengamos ningún propósito para ello, simplemente vemos, enjuiciamos, interpretamos, etcétera, etcétera. Y entonces, lo dice explícitamente en otro texto de Aristóteles que la visión juega un papel central en el acto de conocer. Entonces, para entender la estructura del cosmos, pues, no se trata de que lo veamos, porque no lo podemos ver. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nada más vemos cositas luminosas que están allá, que se mueven todas juntas sin desplazarse unas respecto de las otras, pero hay unas más cerca, otras más cercanas, eso no tenemos ni idea. Entonces, para poder interpretar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recurrir al ojo de la mente y ahí, cuando se recurre al ojo de la mente, lo que entra en juego, pues, entonces, ahora son doctrinas que fueron dadas a conocer o popularizadas por San Agustín en los que nos dice que tenemos tres tipos de visión, la visión corpórea, la que se realiza a través de los ojos, la espiritual, que nos permite imaginar, o sea, cuando tenemos sueños, eso significa tener imágenes, fantasías, eso es la visión espiritual, pero por encima de esa estaría la visión de las cosas divinas, aquellas de las cuales no tenemos experiencia y para acudir al teatro donde se podría ver eso, tenemos que utilizar el ojo de la mente. Es una cosa, digamos, bastante esotérica, pero que ahorita en las prácticas que dieron antes hubo varios momentos en que me hubiera gustado grabarlo porque estaban recurriendo precisamente a eso, a imaginarse cosas. Ahora, imaginarse cosas requiere de cierto entrenamiento y eso es precisamente lo que van a hacer los textos de la esfera y los teóricae entrenarnos para poder utilizar el ojo de la mente y entender cómo es la estructura del cosmos. y fíjense que como que se va dando al mismo tiempo. El de esfera aparece por mil doscientos cincuenta y tantos, treinta años antes estaba traduciendo la física de Aristóteles, el libro de la máxica de Ptolomeo, los teórica aparecen como veintitantos años después de los de esfera, que, insisto, lo repito porque casi yo creo que pocos aquí tendrían experiencia con ese tipo de textos. Les voy a enseñar más adelante unas imágenes, ¿no? Pero entonces todo esto está coincidiendo la necesidad de enseñar cuestiones astronómicas con la llegada de estas teorías y de los textos que es complicado interpretar. Y entonces vienen las divisiones entre qué tipos de imágenes podemos tener en los textos. Imágenes naturalistas, es decir, copiar aquello que está en la naturaleza lo que está ante nuestros ojos. Imágenes realistas que serían imágenes de objetos que aunque no los tengamos enfrente de nosotros sabemos que existen o creemos que existen. Por ejemplo, un unicornio sabemos que no existe pero para ellos podría ser tomado como una imagen realista porque suponían que existen como corresponder a un objeto concreto. Y luego están las imágenes que tienen que ver con aquello que solamente podemos tener una percepción que viene de la memoria que guarda nuestra mente del tiempo anterior de la encarnación y que estuvimos en contacto con este cosmos platónico de las ideas. Son cosas que existen, son arquetipos que están ahí y que van a permitir después funcionar como una especie de estructura sobre la cual se van a acomodar las cosas del mundo. Pero eso solamente lo podemos ver con el ojo de la mente, eso es lo importante. Pero tienen que entrenarnos a ver las cosas primero con el ojo corpóreo y entonces se genera toda una ¿qué diríamos? Una serie de convenciones para interpretar las figuras. Uno ve esto y simplemente le parecen imágenes bonitas, son típicos frontispicios de obras. Este es lo que aparece en una edición de la esfera de Sacrobosco de 1488. Ya son 200 años de estar reproduciendo manuscritos de esfera. La imprenta empieza hasta 1452 más o menos y obviamente no iban a traducir primero, digamos, era una cuestión comercial, ni iban a ocuparse de traducir, perdón, de imprimir la esfera. Pero para el 88 ya la están imprimiendo y entre el 50 y tantos y el 1600 y cachito hay 200 más o menos ediciones del libro de la esfera. Así era popular. ¿Por qué? Pues porque la esfera era el libro de texto de astronomía en las universidades. O sea, no les van a pedir a la gente que ve a estudiar medicina, que ve a estudiar leyes, que va a dedicarse a ser astrólogo, no les van a pedir que se lea el alma gesto, no lo entendería. Entonces tienen que leer algo más sencillo y lo más sencillo eran estos textos de esfera. Entonces, hay mensajes en esos frontispicios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la dama astronomía sosteniendo una esfera armillar que es una representación del mundo con aros. Todo el mundo habrá visto en algún lugar eso. Tenemos aquí un astrolabio que lo que sirve es para ubicar las posiciones de estrellas o de planetas con un cierto ángulo hacia nota que ore, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con las tablas que se tenían, si conocían la posición podías identificar la estrella, si sabías, si medías dónde estaba la estrella podrías identificar qué estrella era, etcétera, etcétera. Ese instrumento, pues uno lo habrá visto en imágenes, pero pocos conocen cómo funciona. Es más, me tocó una vez ver en una exposición aquí en el Museo de Minería en que había un astrolabio y la persona que estaba, el guía que estaba diciendo a la gente para qué servían los instrumentos que se mostraban, le preguntaron ¿y esto qué es? Dice, ah, es un astrolabio, sí, sirve para medir la velocidad del viento. Me le quedé viendo de que cálmate, ¿no? Y bueno, pensé, estamos aquí en México, pues, que se puede esperar. Pero bueno, entonces, son los instrumentos que se vinculan con la astronomía, entonces, sirven como bártulos para identificarla. Tenemos aquí a Ptolomeo, acá dice que es el príncipe de los astrónomos, y tenemos por acá bueno, aquí Urania, la que representa la astronomía, y, perdón, Urania está acá, ¿no? Y, ¿qué significa tal y como está? Uno lo ve y le cuesta trabajo entender lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, la única persona que está tocando el suelo, que está representado aquí por distintas plantitas, aquí hay un conejito, aquí hay una lagartija, por acá viene un venado, todo esto está vinculado con cuestiones corpóreas, están vinculados con la generación, la lagartija porque se pensaba que aparecían espontáneamente, los conejos porque todo el mundo sabía que se reproducen como conejos, y los venados porque representaban la lujuria. Entonces, son las cuestiones que caracterizan lo corpóreo, lo terrenal, y entonces, la dama esta, Urania, está sentada en la parte terrestre, la parte sólida, pero está contemplando a las estrellas. Los otros, esta, la dama astronomía, no está tocando para nada el suelo, y Ptolomeo está con un pie en el suelo y el otro sobre este pedestal, es decir, está por un lado tocando hacia los cielos, alejándose de la tierra, y por otro lado, tiene un pie en la tierra. O sea, es el personaje intermediario. Ahora, ¿qué es lo que están mirando? Esta es la parte, digamos, terrestre, y acá venía la parte celeste. Están separados, esto era una convención, poner esta, como petalitos, como nubecitas, para separar lo celeste y lo terrestre. Tenemos aquí el sol, tenemos la luna, y tenemos aquí las estrellas. Pero si se fijan, las estrellas están acomodadas como en líneas rectas, ya sea así o sea así, en diagonales. ¿Qué es lo que muestra en eso? Que el cosmos es algo ordenado, o sea, haciéndole honor a lo que significaba originalmente en griego la palabra cosmos. Entonces, tenemos un cosmos ordenado, inmutable, no desaparece, no nace nada ahí, y en cambio aquí está lo que siempre está cambiante. Esto es en cuanto a interpretación de las imágenes. Ahora, vámonos a una imagen de la esfera. Todos los textos, cinco, todos los textos de la esfera inician diciéndote que es una esfera. todo mundo ahorita sabemos que es una esfera. En esa época podría ser medio complicado. Para muestras, nos vamos a Isidoro de Sevilla que te dice que una esfera es la unión de dos hemisferios. Estoy seguro que todo el mundo se imaginó con el ojo y la mente que es eso y latinó. pero el dibujo que aparece en el texto, en el manuscrito, es esto. Esta es la imagen de una esfera y corresponde la unión de dos hemisferios. Entonces, no eran tan claras las cosas. Entonces, en la esfera te dicen que es una esfera. Te dicen, toma la definición de Euclides que está aquí, otra definición de Teodosio y la Euclides te dice tomas un eje, tienes un semicírculo y lo haces girar. Para que tú lo imagines. Luego, acá lo que tenemos es la representación. Ahora, esta es la representación de una esfera. Aquí ya están apelando a la mente porque aquí uno ve un círculo, acá también, pero te está diciendo esta es la representación de una esfera. ¿Por qué? Porque una esfera es una superficie que tiene un punto que se llama el centro cuyas distancias a la superficie de la esfera es la misma siempre. Entonces, imagínatelo. Entonces, va entrenando poco a poco a la gente que vaya entendiendo las cosas. En una edición posterior de la esfera hasta te ponen esta especie de instrumento. En la práctica tienes estas dos como columnitas, una varilla aquí, luego tienes una cosa que te la imaginas como algo metálico y que esta cosa le das vuelta con una manivela y se genera la esfera. O sea, a ese nivel estaba el proyecto, digamos, didáctico, educativo. en otra edición de la esfera más adelante dice que tiene que añadirle otros elementos para que sea más entendible todo. Entonces, te pone que es un cono, que es un cono truncado, cilindro, otras figuras, etcétera, reconocibles. Y te pone esta cosa. Estas son como figuras abstractas, son diagramas que podemos entender. Pero esto que está aquí como que escapa un poquito de la definición de diagrama porque tienes a esta cosa, es un anillo circular, pero le estás embonando esta joya aquí y aquí tienes dos iniciales, como que te está diciendo, apuntando a que es algo concreto, o sea, no es nada más una abstracción. Ahora, y dice que tiene que ver esto. Bueno, aquí tienes una joya que está incrustada. Si tú giras esa joya, que todo mundo que utiliza anillos, estoy seguro que aquí habrá tal vez tres personas que tienen anillo, no más, una cosa en desuso, pero los que tienen anillos, frecuentemente están jugando con ellos, dándoles la vuelta, o se los quitan y están ahí moviéndole, ¿no? Entonces, están muy conscientes y están percibiendo el que al girarlo, pues, esta cosa no se queda parada ahí, sino que gira con el anillo, ¿no? ¿Esto para qué puede servir? Bueno, puede servir para ilustrar ciertas cosas que van a aparecer en textos, en un texto que tiene eso como frontispicio, que son los famosos teórica o teóricae. ¿Qué es lo que quieren explicar aquí? El movimiento de los astros, en particular de los planetas. En este caso, al Sol, el Sol es otro, es equivalente a un planeta, nada más que brilla, pero ¿qué es lo que sabían? De acuerdo a la teoría de Ptolomeo, el Sol giraba con la Tierra, no en el centro, sino para ajustar con lo observado, había que desplazar al Sol del centro, entonces tienes un movimiento excéntrico del Sol en torno de la Tierra. Luego hubo que complicar para los planetas otras complicaciones, en particular para los planetas había que meter que se movían, si esta era la Tierra, había un círculo, los segundos son preciosos, había un círculo imaginario en torno del cual un punto imaginario se movía, había otro círculo imaginario también en torno del cual se movía el planeta. Entonces, ¿qué es lo que quieren explicar ahí? Pues que no siempre esto está girando en torno de un centro, sino a veces está girando, aquí estaría la Tierra y aquí estaría el centro de giro de esto, también es un giro excéntrico. Entonces, tiene que mostrarte, ya que te dices que es una esfera, te presentan esto y te dicen, para hablar de la excentricidad, te dicen, tengo una sección de anillo que está más grueso de este lado que de este lado, otra sección de anillo por fuera, aquí más grueso que de este lado y luego tengo aquí uno con una sección que tiene la misma la misma anchura. El planeta del cual estamos hablando se va a mover aquí en medio, en lo blanco y aquí tengo un circulito que representaría esto, tiene que tener un lugar donde se pueda mover el planeta en círculos por esto y ¿cómo le hace para moverse el planeta? Tiene que ser arrostrado por algo, no pueden ser los ángeles, eso está bien para ilustraciones teológicas, pero acá están buscando un mecanismo, bueno, este mecanismo va a hacer que esta cosa se está moviendo al parejo con la que está aquí afuera, las verdes y están arrastrando la que está en medio y se están moviendo así. Ahora, aquí todo el mundo yo creo que si lo imaginó lo entendió, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿donas moviéndose? ¿el cómo se está formado por donas que se están moviendo y girando? ¿donas que tienen distintos, o sea, formada por tres grosores? No, esto a lo largo de las lecturas vamos entendiendo que esto que está aquí es una sección de esfera, o sea, tienes una esferota, la cortas y esto es lo que te está mostrando aquí, pero todo es, para llegar a eso te va diciendo, te va mostrando paso a paso cosas que tienes que ir imaginando para que cuando puedas leer este texto ya es poquito más especializado que el de esfera, entonces, para que puedas entender esto y esto, por ejemplo, cuando está uno dando clases de lo que sea, pocas personas son conscientes incluyendo al maestro de que eso que está aquí es un corte, es una sección, siempre lo toman como que es una dona o que nomás estamos hablando en el plano, en dos dimensiones y no, tal y como lo estás imaginando, como debes imaginarlo, es en tres dimensiones, y eso solamente te das cuenta si vas avanzando poco a poco en las explicaciones y luego la vista puede engañar, esto, yo cuando lo veo me cuesta trabajo interpretarlo como que está en dos dimensiones, como que siento que fuera así como un panecito, me están engañando los colores y todo eso, pero, entonces, esta es la estructura básica y esto que está aquí es para explicarnos los movimientos, cómo están los polos, cómo están la eclíptica, etcétera, etcétera, que son círculos máximos respecto del cual se medían las posiciones, ya, verlo así nada más es casi imposible entenderlo, tiene uno que haber entendido muy bien esto y luego leerse con cuidado lo que está aquí para ver esta interpretación, pero eso, esto es el resultado pues de un programa que fue avanzando para explicar estas cosas, aquí ya empieza a meterse con detalles, hay que saber interpretar todo este tipo de líneas, estas líneas evidentemente son muy diferentes a las líneas que que tengo aquí, ya, 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 son, me están apurando, me estás presionando, me estás acosando, son muy distintas a las líneas que tenemos ahí o que tenemos acá, o sea, uno podría pensar, ah, sí, son líneas de visión como acá, pero acá no son líneas de visión, esto, ¿qué son estas líneas que están aquí? lo que están haciendo es marcar horizontes, todo eso lo pueden no entender si fue aprendiendo a leer estos tipos de diagramas, ahora, entonces, aquí lo que mostré es como que resultado de un programa didáctico que se fue gestando a lo largo de la edad media y del cual somos herederos, ahorita, precisamente porque recibimos todo esto, lo entendemos a las primeras, si hubiéramos estado como gente con la visión de la edad media, difícilmente sería entendible, una muestra de la poca capacidad que tenemos nosotros para entender lo que las representaciones medievales es cuando vemos una anunciación, la virgen recibiendo el mensaje de un ángel, de arcángel, que va a ser la madre del señor, si les digo que lo dibujen, me van a hacer unos tracitos, pero van a perder todos los detalles que estarían detrás de eso, cada expresión de la virgen, las manos, el rostro, la expresión del ángel, la posición del ángel, representaban distintos pasajes de la anunciación, eso solamente una persona entrenada en teología y en la representación en medievales las puede entender, ahorita para nosotros son seis etapas de la anunciación, ninguno de nosotros la reconocería, a menos que se ponga a salir sobre ello, bueno, gracias. Un comentario, pregunta breve. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.